...hoy nos fijamos en el activista H. Leque Cristian Leque... ...que a sus 29 años ha sido merecedor... ...del Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2019... ...por su trabajo de promoción de la paz... ...entre la juventud camerunés... ...según H. Leque Cristian para lograr la paz... ...debemos educar a nuestros jóvenes... ...para que comprendan que a pesar de nuestra raza... ...nuestra religión, nuestra cultura... ...todos somos iguales... ...con este testimonio le dejamos... ...esperando que respondan a nuestra cita el próximo domingo... ...y que también nos sigan en nuestro canal de YouTube... ...les esperamos, feliz semana. La revista Mundo Negro es uno de los principales referentes... ...a la hora de mantenernos informados... ...acerca de lo que sucede en África... ...cada año concede el Premio a la Fraternidad... ...con el que visibilizan... ...testimonios de esperanza en un continente... ...tan cercano pero habitualmente lastrado por prejuicios... ...y sobre todo, un profundo desconocimiento. Buscamos perfiles fundamentalmente de africanos y africanas... ...que se hayan caracterizado recientemente... ...por haber hecho o estar haciendo algo significativo... ...dentro de su continente. Puede ser algún no africano que esté trabajando en África... ...pero en los últimos años preferimos que sean africanos o africanas... ...sobre todo en el campo social, en el campo de la juventud... ...en el campo religioso, de la sanidad... ...y esto es lo que intentamos premiar... ...gente que esté haciendo algo bueno ya... ...para el continente, para su nación. Más que nunca necesitamos referentes y muchos de África... ...precisamente para romper una serie de tópicos... ...en los que parece que África no puede hacer ciertas cosas... ...y no es verdad. Hay gente muy preparada, hay hombres y mujeres muy preparados... ...en el continente africano capaces de dar respuestas... ...a las necesidades que surgen. Solo que en muchos sitios es difícil... ...porque la situación social, política o de violencia que se vive... ...tapa muchos de estos esfuerzos... ...pero hay gente muy válida que puede hacerlo ya. Hay años cuando el equipo de redacción nos reunimos... ...pues buscamos un tema... ...y de este tema buscamos a la persona... ...que nos pueda ilustrar este tema. Este año fue al revés, nos llegó primero a la persona... ...y conociendo a la persona buscamos el tema... ...que era Jóvenes en África... ...por eso hemos llamado Generación África... ...Jóvenes que transforman. El Premio Fraternidad 2019 de Mundo Negro... ...ha recaído este año en Achaleque Christian Leque... ...nacido en Camerún... ...a sus 29 años ya se ha destacado por su lucha en favor... ...de la resolución pacífica de los conflictos... ...en un entorno que sufre de forma descarnada... ...los efectos de la violencia. Además de esta mención ha sido galardonado... ...con el Premio a la Excelencia... ...que concede la Commonwealth. Tengo 29 años, soy de Camerún... ...soy un activista por la paz... ...y lucho sobre todo para prevenir la violencia... ...y convertir a los jóvenes que practican la violencia... ...en constructores de paz. La clave para convertir a los jóvenes en constructores de paz... ...es identificar la causa que los lleva a la violencia... ...y cuando indagamos en las causas... ...encontramos falta de esperanza... ...pobreza, corrupción... ...el mal gobierno... ...y lo que intentamos es ir a la raíz de estos problemas... ...esta es nuestro trabajo. Hay que considerar también que el 60% de la población del Camerún... ...son jóvenes... ...y jóvenes con edad entre los 15 y los 25 años. Son, por tanto, una población llena de energía... ...y son precisamente ellos los que más sufren la violencia... ...y por tanto, los que tienen la potencialidad... ...para transformar esta situación... ...y convertirse en constructores de paz. El trabajo de HLK Christian... ...se canaliza a través de una organización... ...Local Duke Corner... ...que entre otras tareas... ...impulsa un cambio en el lenguaje... ...para desterrar las tendencias violentas... ...que habitualmente se trasladan a la vida diaria. El primer paso para que este proceso de reinserción... ...en la sociedad sea posible... ...es comunicar esperanza... ...es hacer surgir la esperanza en ellos... ...y después de que tengan este deseo... ...se les prepara... ...por ejemplo, los vestidos que habéis visto... ...están hechos por estos prisioneros... ...se les entrena a preparar este tipo de ropas... ...y a comercializarlas, empaquetarlas... ...para que puedan... ...puedan... ...emprender. Nadie ha nacido violento... ...nos hacemos violentos... ...según lo que escuchamos... ...lo que hacemos... ...y es el caso también, por ejemplo... ...de los jóvenes de Boko Haram... ...han sido... ...entrenados para... ...la violencia... ...pero no es que nadie haya nacido violento... ...puedo en las redes sociales... ...o en la televisión... ...el primer paso para afrontar este problema... ...de la violencia verbal... ...es crear conciencia... ...entre los jóvenes... ...del poder que tienen esas palabras... ...y para ello trabajamos... ...también a través del teatro... ...y la investigación... ...por ejemplo, hemos publicado... ...un libro sobre este tema... ...la violencia verbal... ...y su impacto sobre los jóvenes... ...hacemos también... ...además del trabajo directo con los jóvenes... ...hacemos presión al gobierno... ...y de hecho un poco como fruto de este trabajo... ...con el gobierno... ...se ha publicado un decreto... ...contra la violencia verbal... ...trabajamos también en los colegios... ...y hemos creado una iniciativa que se llama... ...Campus Debate... ...donde intentamos... ...comunicar el amor... ...como clave de la comunicación... ...en lugar del discurso del odio... ...la labor del Premio Fraternidad 2019 de Mundo Negro... ...va más allá de las escuelas... ...destaca también su trabajo... ...en el interior de los centros penitenciarios... ...que se sustancia en casos esperanzadores... ...de reinserción social. El primer paso para que este proceso... ...de reinserción en la sociedad sea posible... ...es comunicar esperanza... ...se les prepara... ...por ejemplo los vestidos que habéis visto... ...están hechos por estos prisioneros... ...se les entrena a preparar este tipo de ropas... ...y a comercializarlas, empaquetarlas... ...para que puedan emprender. Tenemos dos tipos de actividades... ...también para facilitar la reinserción... ...de estos jóvenes... ...una la llamamos... ...devuelve... ...prisionero devuelve... ...se refiere un poco... ...les intentamos enseñar a amar sus comunidades... ...haciéndolos ver que también han recibido... ...de sus comunidades... ...y que tienen el deber de devolver... ...y que han recibido a sus comunidades... ...y un segundo tipo de actividad... ...la desarrollamos a partir de la frase bíblica... ...de pon tu segunda mejilla... ...pon la otra mejilla. Otro aspecto de este proceso de reinserción... ...es la reconciliación con las familias... ...para ello las invitamos... ...a que vengan a la prisión... ...especialmente el día de Navidad... ...el día de San Valentín... ...a veces no es fácil... ...y un ejemplo claro es un caso... ...el caso de... ...de una madre que se negaba... ...a venir a la prisión a ver a su hijo... ...otras de las actividades... ...a través de las cuales intentamos... ...facilitar la reinserción de estos jóvenes... ...es la creación de... ...un barbero, un peluquero... ...fuera de la prisión... ...es decir, los jóvenes prisioneros... ...hacen este trabajo... ...en esta peluquería... ...fuera de la prisión... ...eh... ...y luego vuelven a la prisión... ...y ninguno se ha escapado... ...yo también antes de venir aquí... ...pues fui a este peluquero... ...para prepararme mi cabello... ...yo creo que muchos achaleques... ...hacen falta... ...en África... ...pero con que haya uno en cada nación... ...para empezar... ...y creo que lo hay... ...hay que darles relieve... ...hay que darles voz... ...hay que darles cancha... ...para que se les pueda... ...mostrar... ...para que puedan ser... ...se pueda visibilizar... ...lo que ellos están haciendo... ...porque estas personas como Achaleque... ...no están solo... ...tienen un grupo de gente detrás... ...esto es muy interesante... ...que cuando crean... ...o se involucran... ...en uno de esos proyectos... ...no son ellos solos... ...hay un grupo de gente... ...que está detrás... ...que los está animando... ...y forman estructuras... ...pues bastante bien pensadas... ...el premio me sirvió... ...de inspiración para mí... ...y para otros... ...especialmente considerando... ...que yo vengo... ...de un lugar de Camerún... ...donde mucha gente... ...pues no podía imaginar... ...que algo bueno... ...pudiera salir... ...ni siquiera mis padres... ...sobre todo porque ellos sabían... ...que yo nunca fui... ...un buen estudiante... ...pero creo que... ...soy el ejemplo... ...de que uno puede ser... ...el cambio que quiere ver... ...y por eso creo que el cambio... ...fue significativo para otras personas... ...por estos motivos... ...y desde entonces... ...me ha continuado motivando... ...y muchas más cosas han sucedido... ...desde ese... ...la concesión de ese premio... ...que son fruto también... ...un poco de la motivación... ...y mi perseverancia... ...para decir... ...no voy a parar... ...voy a seguir... ...transformando... ...jóvenes en constructores de paz... ...y esperamos que... ...many more young people... ...are safe from violence... ...y que... ...try to eradicate violence... ...in the world. ¡Chuck... ...no voy a parar... ...no voy a parar... ...y jamás... Gracias.